Oaxaca de todos, un gobierno para todos. El gobernador Gavino Cue instaló la Comisión para la Atención y Reforzamiento de Acciones en Santiago y Santa Cruz Mitlatongo, luego de la situación de hundimiento y desplazamiento de tierra a causa de una falla geológica. El mandatario estatal realizó este lunes una visita que inició en Santiago Mitlatongo y concluyó en Santa Cruz, con la que cumplió el compromiso de autoridades y vecinos de constatar personalmente la situación que afrontan alrededor de 1.600 afectados. El mandatario presidió sendas reuniones para evaluar las acciones realizadas por su gobierno desde hace dos meses y medio cuando inició la contingencia. La visita fue considerada histórica, pues nunca un gobernador había pisado estas tierras. El día de hoy estamos aquí para instalar esta comisión, para darle seguimiento a la atención que ya venimos realizando desde el 5 de septiembre para dar un ejercicio de reforzamiento de acciones para la atención en estas dos comunidades y para sentar las bases del seguimiento a la construcción de lo que serán las nuevas dos localidades que no podrán seguir estando físicamente donde en el momento actual se encuentre. Cada mes vamos a evaluarla y el próximo miércoles 21 a las 10 de la mañana aquí vamos a estar. El Ejecutivo Estatal nombró secretario técnico de la Comisión al subsecretario de Gobierno, Jaime Eslomiaski Aguilar, a quien encomendó la tarea de vigilar que cada una de las áreas del gobierno brinde la atención necesaria para garantizar la salud y calidad de vida de los habitantes. El mandatario destacó que la reubicación requiere de definiciones jurídicas y agraria de las superficies propuestas por la comunidad, por lo que se verificará que reúnan las condiciones de seguridad necesarias para que puedan habitar sin riesgos y en condiciones óptimas.